Biniu supone ahora mismo, en este momento, una dosis de optimismo y una inyección de nuevas ideas en el momento más oportuno y necesario. Durante estos días tendremos ocasión de debatir, de pensar, de intercambiar conocimientos y de hacer negocio alrededor de sectores innovadores como la industria digital, el comercio electrónico o el sector de la rehabilitación energética. Sectores que son imprescindibles también en el debate sobre el modelo de ciudad que queremos construir y que nos deben ayudar a encontrar soluciones imaginativas a problemas urbanos que son globales. Mirar al futuro como una oportunidad de mejora colectiva, yo creo que es el compromiso que de hoy tiene que salir de aquí, de todas las administraciones y de todos los sectores económicos hoy aquí implicados y a los cuales agradezco muchísimo su participación en un acontecimiento tan importante como este. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Seguidamente nos va hablar el señor Joaquín Ferrer, secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Cataluña.